Otro de los departamentos afectados por las lluvias fue Rivas. La crecida del río Ochomogo afectó a varias familias. Por su parte, el Comupred e instituciones de primera respuesta de esa zona realizan visitas a las viviendas con daños. Intensas lluvias registradas este pasado lunes 23 de septiembre de este año 2024 dejan daños considerables a su paso. En el departamento de Nueva Segovia son tres los municipios más afectados. Guigulí, Jalapa y Murra. El municipio de Murra dista a 75 kilómetros de la cabecera de Nueva Segovia, Ocotal. Es uno de los más alejados y por su posición topográfica de carácter sinuoso y montañoso es atravesado por el río del mismo nombre que se desborda todos los años en periodo lluvioso. Esta no es la excepción ya que la tormenta caída a la tarde del primer día de la semana lo desbordó provocando anegaciones en el casco urbano. Tres viviendas colapsadas totalmente arrastró vehículos livianos y pesados y dejó daños en el tendido eléctrico. No se reportan lesionados ni víctimas fatales. Las autoridades del SINAPREV evacuaron a las familias más afectadas hacia albergues ya establecidos para resguardar sus vidas. También se tiene información de que en Guigulí, a 110 kilómetros de Ocotal y a 300 kilómetros de la capital Managua, hay varias viviendas anegadas en el barrio Marta Quesada. Y en el municipio de Jalapa, producto del desborde del río El Porvenir, se reportan dos viviendas con paredes colapsadas. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales.